carnales carnales sí sí a ustedes que están ahí no se muevan y no le cambien porque va a haber la información de lo que están haciendo los textex últimamente guau hola señores estamos aquí tomando la foto para uno de los fabulosos discos de la fabulosa banda textex la banda más increíble y más maravillosa que ha surgido en este país llamado un disco grabado en Tláhuac hay con toda la raza de la periferia toda la bandota que estuvimos ahí cotorreando en el festival del desamor un paso a través de los años de textex donde cantamos todos los éxitos que la banda pues ahora sí que le latieron y banda pues espera en el disco de la banda textex del festival del desamor a fines de julio la banda textex un disco en vivo no 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 en mi no 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 en lo en la